Hola, me llamo Juan Bataller y soy catedrático de Derecho Mercantil en la Universitat de València. Os propongo como tema el contrato de suministro. Voy a articular mi exposición en torno a dos partes. La primera hablaremos del contrato de suministro con carácter general y luego os analizaré de manera un poquito más detallada también lo que es el contrato de suministro cuando una de las contrapartes es una empresa que se dedica a la gran distribución, lo que se conoce en inglés como retail. El concepto de contrato de suministro podemos definirlo como contrato por el que una parte, el suministrador, está obligada a realizar a otra suministrado la entrega de determinados bienes corporales o incorporables con carácter continuado y periódico a cambio de una contraprestación monetaria. Por lo tanto, si vemos este concepto, observamos como nos estamos aproximando al contrato de compra-venta, aunque con una muy importante diferencia y es la entrega. Así como en el contrato de compra-venta va a haber una sola entrega, en el contrato de suministro van a preverse entregas sucesivas. Por eso, estamos ante un contrato atípico, no está regulado en el Código de Comercio ni en ninguna legislación específica, pero va a construirse a partir de la doctrina estable existente, el régimen jurídico existente sobre el contrato de compra-venta. El contrato de suministro, también hemos de decirlo, que en cuanto es un contrato de tracto sucesivo, como vamos a ver también seguidamente, lo que va a hacer es regular, establecer un marco regulatorio para las relaciones de las partes. En cuanto a la mercantilidad, deciros que aquí se van a aplicar los mismos criterios que se utilizan para determinar la mercantilidad de la compra-venta mercantil. ¿Cuál es la función económica del contrato de suministro? El contrato de suministro surge para satisfacer las necesidades periódicas del suministrado sin tener que estipular cada vez un contrato de compra-venta. Es fácil entender que cuando uno quiere suministrarse, por ejemplo, del bar que hay en cualquier facultad, quiere suministrarse de bollería, pues le es mucho más fácil establecer este contrato marco mediante el cual también él se va a garantizar la existencia de estos pedidos, que no tener que estipular cada vez un contrato para cada una de las entregas de la mercancía. Por eso, podemos decir que las dos partes tienen beneficios en el contrato de suministro frente a la compra-venta. El suministrado va a tener la ventaja de tener asegurada la entrega de la mercancía, mientras que el suministrador tiene la ventaja de colocar de una manera programada y de una manera también generalmente redunda en una mayor colocación de la mercancía que produce. Los caracteres del contrato de suministro son ser un contrato consensual, es decir, no hace falta forma escrita para su perfección, es un contrato bilateral, porque van a haber dos partes, y dentro de los bilaterales es un contrato sinalagmático, es decir, que las posiciones de las partes son contrapuestas, porque hay uno que va a realizar como obligación fundamental la entrega de la mercancía, mientras que el autor se compromete a pagar el precio. Y aquí encontramos la gran diferencia respecto al contrato de compra-venta, porque es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que su ejecución no se acaba con la entrega de una mercancía, sino que ha de hacerse a lo largo del tiempo, se van a ir efectuando diferentes entregas. Y por último, es oneroso, porque la finalidad de él mismo es que el suministrador reciba, evidentemente, dinero del suministrado y el suministrado por contra reciba la mercancía. En cuanto al objeto, deciros que, como también adelantamos en el concepto, que pueden ser bienes corporales o incorporales, y añadir que hay determinados bienes que cuentan con una regulación especial, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica. En cuanto al contenido del contrato, las obligaciones del suministrador, pues la obligación fundamental, evidentemente, es la entrega, aunque aquí, en la práctica, existen múltiples supuestos. Bien puede estar previamente determinada o determinarse con posterioridad la perfección del contrato, la calidad puede estipularse en el momento del contrato o hacerse con posterioridad, o incluso la cantidad puede hacerse en el momento del contrato o con posterioridad. También se aplica aquí el régimen de saneamiento por vicios ocultos y por evicción, al igual que sucede en el contrato de compra-venta. En cuanto a las obligaciones del suministrado, su obligación fundamental, que es el pago del precio, se puede estipular por cada prestación o por un periodo de tiempo. También en este contrato es muy habitual el establecimiento de clases de estabilización, porque pensemos que es un contrato de tracto sucesivo, es decir, se va a extender a lo largo del tiempo, con lo cual estas prestaciones de entrega tienden a actualizarse en el precio. Finalmente, deciros que también es habitual en este tipo de contratos que existan exclusividades en un sentido, es decir, una obligación exclusiva en el lado del suministrador o en el lado del suministrado. En cuanto a la extinción del contrato, bueno, pues aquí, cuando estamos hablando de un contrato por tiempo definido, se aplica al régimen general de extinción por justa causa o por el mero transcurso del término estipulado, y cuando es por tiempo indefinido, se puede finalizar el contrato mediante el preaviso. Aquí no difiere con respecto al resto de contratos de duración. La mayor singularidad se centra en el incumplimiento de la variación de las partes, especialmente en el lado del suministrador, porque como estamos repitiendo en este vídeo, las obligaciones son diversas, son varias, y se prolongan a lo largo del tiempo, por lo tanto, el incumplimiento de una obligación de entrega de una soledad de las prestaciones, en principio, se considera como un incumplimiento esencial que dé lugar a la resolución del contrato. Por eso os cito una serie de jurisprudencia en la cual se analizan diferentes supuestos, en los cuales se determina en algunos casos sí y en otros no, cuando este incumplimiento en la obligación de entrega es esencial o no y permite la resolución del contrato. Insisto, la entrega de uno no es suficiente, en función de las circunstancias hay que ver cuándo se produce ese incumplimiento esencial y cuándo no es esencial el incumplimiento. Bien, entrando ya en la segunda parte de la exposición, en lo que es el suministro en la gran distribución, deciros que en este sector existen singularidades que hay que tener en cuenta. En primer lugar, deciros que hay una previa supervisión por parte de la gran distribución con respecto a el distribuidor. ¿Qué es lo que se va a analizar? En primer lugar, se va a analizar la solvencia técnica, es decir, existe experiencia y capacidad técnica para producir ese producto que se va a comprar, por lo tanto hay que ver si, por parte de la distribución, quiere saber si es posible, si desde el punto de vista del producto que se va a suministrar hay una fiabilidad con el que se va a contratar. En segundo lugar, también se analiza la solvencia financiera, esto se hace generalmente a través de informes comerciales a entidades de crédito o a través de incluso el análisis de la contabilidad, es decir, ya que nos vamos a embarcar con esta empresa que nos va a suministrar productos, queremos saber, la gran distribución quiere saber si es solvente financieramente, porque el hecho de que se produjeran impagados podía afectar de una manera perjudicial a la relación de suministro. También se analiza si se cumple la normativa administrativa, fundamentalmente la fitosanitaria, de etiquetado, etc. Y por último, también se analiza si en ese producto se está incumpliendo o cumpliendo propiedad industrial intelectual, es decir, si se está afectando a una patente, si se entra en conflicto con algún diseño industrial, si se ataca algún know-how, todo este tipo de cuestiones son analizadas con carácter previo a que el suministrador entre a formar parte de los proveedores de la gran distribución. Una vez se ha hecho este primer análisis y se da el ok en cuanto a que se cumplen los requisitos exigidos por esta empresa de gran distribución, se procede a la fijación de los términos contractuales, es lo que se conoce como la plantilla de pedidos. Aquí se establecerá, en primer lugar, cuál es la referencia encargada. La gran distribución tiene un catálogo de productos que tiene que suministrar y se establecerán cuál o cuáles son los productos que se van a solicitar a este nuevo proveedor. A partir de aquí se introduce cuál es el precio y se suele vincular este precio a lo que en el sector se suele llamar como cláusula de nación más favorecida, es decir, se establece un precio y además se impone la obligación a el proveedor que si a otra empresa también de la gran distribución se le hace un precio mejor, se le obliga a que se le rebaje el precio pactado. De esta manera se consigue, por parte de esta cadena de gran distribución, que su precio sea siempre el más bajo. Y además se establecen inspecciones para comprobar que esto se está cumpliendo. En tercer lugar, también se establecen las condiciones de entrega, en qué lugar, en qué condiciones, en qué tipo de envoltorio, etc. Y en ocasiones también se establecen obligaciones adicionales. Por ejemplo, la compra de materiales a alguna empresa determinada, por ejemplo los envases. Los envases es muy habitual que se imponga al proveedor la obligación de comprarlos a la empresa que impone la gran distribución. O incluso a lo mejor, por ejemplo, también ocurre que si estás fabricando, o estás manipulando un producto que también se imponga la compra de materia prima también a una determinada empresa de la confianza de la gran distribución. Lo que también llama la atención es que pese al volumen de este tipo de contratos, normalmente no se llega a estipular el contrato por escrito. El pacto es verbal y se plasma en esta plantilla de pedidos, pero sin establecer un contrato amplio en el que se contemplen todas las vicisitudes que pueden ocurrir. Una vez ya se ha fijado el contrato, comienza la ejecución. Aquí los problemas que suelen aparecer en la práctica suelen ser de dos tipos. En el lado del proveedor, el incumplimiento más habitual es el de la entrega. Puede que el material que es este, el producto que está suministrando no cumpla los requerimientos técnicos, que existan problemas fitosanitarios, etc. En el lado del distribuidor, el problema es el pago del precio. Aquí es necesario recordar que se aplica la ley de prevención de la morosidad. Bien, y para finalizar, hemos de hablar de la resolución del contrato. Aquí, probablemente, la mayor especialidad que se produce es lo que se conoce como la cláusula de decalaje. La cláusula de decalaje trata de resolver un problema material que se produce en la gran distribución. Es difícil para la gran distribución encontrar a un nuevo suministrador que de golpe produzca todo lo que necesita por la gran demanda de productos que requiere. Y por otro lado, para el suministrador también es conveniente ir acabando con los stocks que tiene de los productos que le ha obligado a comprar la gran distribución. Y de esta manera, lo que se acuerda es, como os comento, la cláusula de decalaje, que prevé una paulatina disminución de suministro. Es bastante frecuente que cuando se resuelva el contrato no se haga de una manera abrupta, sino que paulatinamente se acuerde cuáles son los porcentajes en los cuales se van a ir reduciendo los pedidos de la gran distribución. También deciros que aquí es habitual, como en cualquier otro contrato, que existan incumplimientos, ya hemos hablado anteriormente de los más habituales. Y por último, deciros que también es frecuente en este sector que existan demandas por competencia desleal o por vulneración de propiedad industrial o intelectual, lo cual suele ir más vinculado a la existencia de marcas blancas que produce el suministrador por encargo de la gran distribución. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil. Muchas gracias.